Considero que era algo que necesitábamos como cuerpo técnico y que el grupo de jugadores con su receptividad, con su trabajo y el gran esfuerzo que han realizado, nos han colocado en esta posición importantísimo para Colombia dentro de la aspiración que tenemos, el compromiso y el desafío que se ha fijado el equipo de llegar a una final y es la ilusión que se tiene. Fabio Poveda Ruiz de Blue Radio Colombia, profesor Reinaldo Rueda, por segunda Copa América consecutiva, llega a estar entre los cuatro mejores y al igual que en Brasil 2019, junto a Tite, Gareca y Escalón. Esto es una muestra de la calidad de técnico que tenemos en Sudamérica y si el sabor es diferente por lograrlo con la selección de su país. Buenas tardes. Bueno, indudablemente que es una gran satisfacción y es motivo de orgullo poder orientar este proceso en el momento en que llegamos, recibimos esta designación y naturalmente que la Copa América, por toda la grandeza que tiene, por toda la historia, por todo lo que significa para el fútbol mundial y que nosotros en Sudamérica valoramos tanto, es creo que motivo de mucha gran satisfacción llegar a esta instancia y más con Colombia, donde creo que los jugadores nuestros han demostrado siempre en todas las Copas América un gran comportamiento y excelente fútbol que es lo que ha caracterizado a Colombia.